¿Qué tal? Esto es Doc Coven y en esta ocasión quiero hablar de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024. En la pasada ronda de octavos de final, fallé en algunas de mis predicciones, pero está bien, porque eso le da más emoción al torneo. De hecho, pensé que iba a avanzar Napoli sobre Barcelona e Inter sobre Atlético de Madrid, y no fue así. En el primer cruce Arsenal contra Bayern, sería pronóstico reservado por el momento que están atravesando ambos conjuntos. Sin embargo, por la experiencia y por el peso histórico de la camiseta, yo pienso que Bayern va a avanzar, aunque va a tener complicaciones con el equipo londinense, sobre todo en su estadio. En Real Madrid contra Manchester City, otra vez tenemos la historia del lado de Real Madrid, pero es el City el actual campeón, por lo que no descarto que otra vez el equipo dirigido por Pep Guardiola avance a semifinales, también por un margen mínimo. El partido Atlético de Madrid contra Dortmund quizás sea el más interesante desde el punto de vista táctico, ya que el Borussia Dortmund avanzó de octavos de final, presentando un fútbol muy dinámico y muy abierto, lo cual se le puede complicar al Atlético de Madrid, que por el contrario, sabe muy bien esperar e ir al ataque cuando tiene que hacerlo, nunca pierden la paciencia. Y a diferencia de los otros dos clubes españoles, Atlético de Madrid es el que tiene todo que ganar y nada que perder. El Cholo Simeone ha hecho historia con este conjunto y podría hacerlo nuevamente metiéndose a semifinales. Por último, Paris Saint-Germain contra Barcelona, el claro favorito es el equipo parisino, Barcelona ya hizo demasiado llegando a cuartos de final, aunque me atrevo a decir que en esta instancia todo puede suceder y me decanto por el conjunto dirigido por Xavi Hernández para avanzar a semifinales. Así pues, Bayern, Manchester City, Atlético de Madrid y Barcelona estarían en semifinales según mi pronóstico. Muchas gracias y hasta pronto.